En Costa Rica, una manifestación de nicaragüenses que piden más apoyo e intervención de países y organismos internacionales en la crisis que se vive en ese país centroamericano, se registró en medio de la celebración del 40 aniversario de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde estuvo presente el Secretario General de las Naciones Unidas. El periodista Armando Gómez nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Armando. Efectivamente, Gustavo, le contamos que estamos en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En imágenes estamos viendo la develación de una placa que conmemora el 40 aniversario de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos al detalle de las informaciones y es que el presidente de este tribunal interamericano destacó los retos que se tienen y los logros alcanzados en estos 40 años. Y también habló directamente del tema nicaragüense. Veamos qué fue lo que dijo Eduardo Ferrer Magregor. El elemento unificador y aglutinador del diálogo y de la protección multinivel es y tiene que ser el derecho internacional de los derechos humanos, el cual se ordena bajo el principio de máxima protección a las personas y su dignidad. Con la Comisión Interamericana tenemos una enorme tarea común por delante en nuestro continente frente a los autoritarismos y fundamentalismos y frente a la violencia con la que se pretende callar a quienes piensan diferente a unos pocos kilómetros de aquí. Esto resulta especialmente relevante en los momentos actuales a nivel mundial en los que se advierten discursos y acciones fundamentalistas favoreciendo la discriminación, la exclusión, la desigualdad y la iniquidad social. De ahí la necesidad de hacer un alto en el camino para reflexionar juntos por los logros alcanzados y también advertir los obstáculos y desafíos que enfrentamos con la mirada firme hacia una civilización más justa, humana y solidaria. Por su parte el Secretario General de Naciones Unidas que visitó Costa Rica recientemente destacó la importancia de que los derechos humanos no solo se tienen que quedar en el papel. Hizo un llamado vehemente a que los derechos humanos son una herramienta de desarrollo sostenible para las personas y para la prosperidad de las personas. Veamos qué más dijo Antonio Guterres. La Corte ha estado a la vanguardia de la reforma constitucional, legislativa y en materia de políticas en apoyo de los derechos humanos. Ustedes promueven el cumplimiento por los Estados de las normas de derechos humanos y hacen que los Estados rindan cuentas por las violaciones de esos derechos. Ustedes proporcionan liderazgo moral y actúan para eliminar las violaciones de los derechos y castigar a quienes las perpetúan. Al celebrar la historia de esta Corte y el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos no debemos olvidar que los derechos humanos son mucho más que meras palabras. Son los cimientos de nuestro progreso como pueblos y son indispensables para la paz y el desarrollo. Sin duda alguna reflexivas las palabras que veíamos de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. Otro que destacó la importancia de los derechos humanos, del trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del sistema interamericano de derechos humanos y también para promover la paz social, fue el presidente de este país centroamericano, Carlos Alvarado. Vemos inmediato qué fue lo que dijo el mandatario de este país. Y en esa tisitura me siento comprometido a honrar ese legado americano y a esa contribución costarricense. El proceso de globalización, pese a los grandes retos que enfrentan la actualidad y que los vivimos hoy de manera fehaciente, ha logrado relativizar la importancia de las fronteras nacionales al tiempo que ha potenciado el valor del diálogo y la concertación como formas eficaces de logro de objetivos que trascienden los intereses meramente estatales. Las naciones que conforman la comunidad mundial se encuentran cada vez más vinculadas por la necesidad de asociarse y acordar soluciones consensuadas para sus problemas comunes. Bueno, y a pesar de que el evento era algo formal y diplomático, también a las afueras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se presentaron manifestaciones del tema que sin duda alguna está llamando la atención de la opinión pública. La crisis de Nicaragua y como vemos en imágenes, mucha gente gritando y clamando ayuda, no solamente de los organismos internacionales, los organismos interamericanos, los organismos de la OEA, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también del propio secretario general Antonio Guterres. Veamos qué es lo que dicen los manifestantes sobre este tema. Venimos a pedirle al señor Alvarado que decrete emergencia y ayude a las personas refugiadas. Queremos que la ONU, la OEA, se pronuncien, los queremos en Nicaragua. La situación en Nicaragua cada día es más de sus obras. Estamos totalmente indignados al ver cómo fuerzas de choque paramilitares poseen armas que solo posee el ejército de Nicaragua y andan acribillando a toda la población. En el Parque La Merced están llegando más de 500 nicaragüenses que no tienen familia, que no tienen amigos, que no tienen hermanos, no tienen dónde ir, no tienen comida. Quiero agradecer públicamente a la obra del Espíritu Santo porque este hermano se ha solidarizado de una manera excepcional con el pueblo de Nicaragua y con los solicitantes de refugio. Desgarradores los testimonios que nos cuentan los manifestantes nicaragüenses en las afueras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en San José, Costa Rica. La agenda de celebraciones, por otro lado, la agenda de celebraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos continuará a lo largo de estos días con varias ponencias, inclusive va a participar la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, en una de esas ponencias, junto a otros destacados juristas. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información en el estudio principal.